Voy a cantar el corrido del salteador de caminos, que se llamaba Porfirio, llamaba al liojo de vidrio, los tuertos no le importaban, él no fallaba en el tiro. Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Urlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros, de muros encalzonados. Ahí viene el loco de vidrio, gritaba el pueblo asustado. Y a las mujeres buscaba, mirando por todos lados, dejaba pueblos enteros, llenos de muros colgados. Dice... Música Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba. Música Con su caballo tordillo, frente de la plaza de armas, se acribillaron a tiro, sin que le pasara nada. Tal vez estaba borrado, con un chaleco de malla. Música Porque las balas botaban, mientras él se carcajeaba. Se fue tranquilo a caballo, sin nadie que le estorbaran. Música Bajaron tres campesinos, de allá del cerro escondido. Música Sobre el caballo tordillo. Música 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 Música